Hola mis pollitos, ¿cómo están? Yo soy Liz, yo soy Ángela Y ahora mi mamá nos va a enseñar, va a compartir con todos nosotros y conmigo también Porque fíjense, yo sí me gusta comerlo, pero nunca lo he hecho Entonces este día mi mamá va a estar compartiendo no solo con ustedes, sino que conmigo también La receta de un rico budín ¡Mános alubra! Y los ingredientes son Pan francés Vainilla Nosotros nada más encontramos esta, pero también hay otra vainilla que es transparente, ¿verdad mami? Sí, hay una muy pequeñita ¿También sirve, verdad? Sí Entonces de la que ustedes encuentren, sirve Un poquito de levadura, azúcar, leche Nosotros vamos a estar usando leche líquida, pero ustedes si tienen en polvo también funciona Y para decorar nuestro budín vamos a estar ocupando guineo Eso es todo, unas recetas súper fáciles, así que sigan viendo pollitos Vaya, nosotras conseguimos unos 50 de pan francés Dos dólares fue lo que compramos Dos dólares Compramos dos dólares de pan, pero vamos a ver con cuánto más o menos nos alcanza para ir al molde Y ya se lo vamos a enseñar La gente acostumbra a ponerle pan duro Ah, pero ¿por qué? Porque este les... Ya lo que les sobra Ajá Sí, como quien dice para que no se desperdice Pero a mí no me gusta ese porque a veces lo juegan las cucas O la rata Estamos preparando pan fresquito de hoy de la mañana Ya terminamos de despenicar todo el pan Es unos 50 de pan francés Y ahora lo que prosigue es Le vamos a poner lechita Tiene que quedar bien mojadito todo el pan Vamos a deshacer un poquito de levadura Lo deshacemos en agüita porque se deshace mejor ¿Cuántos huevos más? Tres huevos batidos Pero para que no se les sienta el olorcito o chupillito Para eso se le pone el poquito de vainilla ¿Sí? ¿Verdad, mami? Sí, esto le quita todo Si uno quiere le pone más Pero... ¿A vos no te gusta? No, no me gusta mucho No es necesario ponerle tan dulce aquí Uno le pone azúcar al gusto de uno Los ingredientes que uno quiere Hay quien le pone plátano Hay quien le pone guineo Hay quien le pone pasas Hay gente que no le gusta ponerle frutas Ajá Hay quien que lo deje asignado Mientras quede en reposo Nosotros vamos a ir a hacer el caramelo Sigan viendo Vayan mis pollitos Miren, para hacer el caramelo Es algo demasiado fácil No sé si ustedes ya lo saben Y si no, pues se van a dar cuenta Que eso no es nada del otro mundo Y sabe Súper rico De verdad que eso es lo más fácil ¿Cómo cuánto es? ¿Como una libra? ¿Una libra? Sí, verdad Sí, es una libra Este es el molde Ahí está, ahí está Como no cocina Se me olvida cuál es Le tira bien cocina Bien, pero cocina Todavía está más en esta chica Sí, fíjate Yo le digo más aquella Porque si ya sé cuál es Que da volado También cambio esta Sí Aquí es que también le pone canela Fíjate ¿A quién? Este allá al pan Polvo Ya no tiene el humo Ya está de poniendo en el molde De vaciarlo todo ligerito Y después mueves el molde Ajá Y después mueves el molde Al rededor A que se riegue todo Voy, voy, voy Eso Para moverlo, moverlo Menúquelo Sí, sí, sí Vaya, miren Esto es de manipularlo Sumamente rápido Porque esto se ¿Cómo te digo? Se cuaja Sentura Ajá Miren, se nos había olvidado Un dato muy importante Y es que A nuestra masita para el budín Le hacía falta Margarina derretida Esto le va a ayudar A quemarme A que quede suavecito Margarina Y ya ese es el último ingrediente ¿Verdad, mami? Sí, ya es el último Vaya, mis pollitos Ahora lo que sigue Es picar el guineo Para ir decorando Nuestro pancito Ya está bien duro El caramelo Miren cómo quedó La decoración que le hice Vean qué aprecioso esto Y ahorita lo que sigue Es pues poner Vamos a ponerle Nuestra masita budín No está cocido esto todavía Y huele tan tan rico Esta es la temperatura Que nosotros le vamos a dar Pues cada horno es diferente Entonces Como en temperatura media ¿Verdad, mami? Sí En media hora Lo vamos a venir a revisar Y ella también Y ella también les va a mostrar Una técnica Para ver si Nuestro pancito Ya está listo Se le mete el cuchillo Así Y uno le hace así Y ve Que ya sale Casi limpio, eh Porque fíjate Que como quedó bien Llenito de leche Pues obviamente Que nos salga enterito Que nos salga enterito Vaya, mis pollitos Y ya está pendiente La segunda parte Del viaje Para los Estados Unidos Así que estén pendientes Porque muy pronto Yo se las voy a terminar De platicar Así que Adiós, pollitos